¿Emotiva, desgarradora y quizás demasiado convencional? Netflix tiene una meta, aprovechar que la macroindustria del cine se encuentra en la lona, gracias a China y su afición a la sopa con animales raros, y apoderarse del público y del mercado. Sin embargo, lo que se veía bien encaminado con el hoyo, creo que acaba de tropezar un poco. Hoy, vamos a analizar lo que nos dejó Milagro en la Celda 7. Aviso, esta reseña contiene spoilers, por lo que si tú también tienes curiosidad de saber qué tan buena es esta película, te recomendamos pausar el video, devorarla y volver para disfrutar de esta reseña. También queremos recordarte que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes tu like para seguir disfrutando de más videos como este. Ahora sí, comencemos. Milagro en la Celda 7 es una película turca, original de Netflix, la cual nos presenta la historia de Memo, un padre con una discapacidad mental que vive junto a su pequeña hija Ova y su abuela. En una época donde Turquía se veía atrapado bajo el yugo de un despiadado régimen político. Esta película había generado mucha expectativa, ya que estaba infestando redes sociales y sonaba por todos lados, como en su momento también lo hizo el hoyo. Y es curioso que por en su momento me esté refiriendo a la semana pasada. Pero creo que para mí dejó mucho a deber, o simplemente no es la gran cosa. Vamos a empezar esta reseña hablando de lo bueno. Tengo que admitirlo, la película sabe qué elementos manejar para crear un ambiente emotivo. Y no me da pena admitirlo si llegó a robarme una pequeña lágrima en una escena concreta. La actuación de Aras Bulut y Nemli, espero haberlo pronunciado bien, como Memo es entrañable y es fácil entender por qué te encariñas tan rápido con su personaje. El hombre tiene talento. La ambientación se siente bien lograda y los aspectos técnicos como fotografía, vestuario y planos de cámara son buenos. El problema es que es eso y ya. Ahora vayamos con lo mal. No quiero gastar más tiempo hablando de aspectos técnicos, pero he de decir que en un par de ocasiones la transición de escenas no se siente fluida. A veces hacen cortes de escena demasiado abruptos y no permiten que la película desarrolle un ritmo fijo. Sin mencionar que si bien la actuación de Aras es bastante buena, no se puede decir lo mismo de algunos de sus compañeros, los cuales sí llegan a tener por ahí ciertos detallitos en algunas escenas. Pero creo que eso queda en segundo plano si nos ponemos a analizar el verdadero problema. Milagro en la celda 7 se puede llegar a entretener y quizás también hasta conmover, pero es que no es ni por asomo la gran película. No propone nada nuevo, tiene una historia muy lineal y predecible y peca mucho de abusar del recurso fácil para sí o sí provocarte al menos una lágrima. Solo basta con poner atención al desarrollo de la trama. Oh, una tierna historia de un padre discapacitado y la hija que ama. ¡Mierda! Los dictadores atacan. Oh, Memo quiere comprarle una mochila a su hija para hacerla feliz. ¡Mierda! La niña rica se la robó. Oh, Memo está jugando con la niña que le había quitado la mochila que quería su hija. No es un hombre rencoroso. ¡Mierda! La niña está muerta. Oh, Oba fue en busca de su padre a prisión para verlo una vez más. ¡Mierda! La abuela está muerta. La película es un eterno y repetitivo estira y afloja de momentos supuestamente felices, seguidos de un momento depresivo. No propone algo innovador, no busca un giro que no te esperes. Es una película que simplemente quiere hacerte llorar, pero que al final te sientas bien. Ha habido muchos comentarios de personas que dicen que guarda cierta similitud con la milla verde. Yo diría más bien que es una mezcla rara entre la milla verde y Yo Soy Sam. Que de hecho, esta última se las recomiendo bastante. Maneja básicamente el mismo concepto de un padre con una discapacidad mental que enfrenta problemas para poder estar junto a su hija. Solo que, en mi opinión, Yo Soy Sam está mejor lograda. Mi conclusión es que, si bien Milagro en la Zelda 7 es dulce y puede llegar a entretenerte en estos días de eterno encierro, también creo que ya estamos empezando a conformarnos demasiado rápido. No es la primera película en abordar una temática de este tipo, y mucho menos la que mejor ejecución ha logrado. Simplemente es una película más que se volvió viral y que para la semana que entra ya se nos habrá olvidado, porque, no sé, salió una nueva temporada de élite o algo así. Y bien, eso ha sido todo por esta ocasión. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más contenido. En la descripción, tienes los enlaces a todas nuestras redes sociales, para estar al tanto de cualquier actualización. Esto fue La Caja Geek, hasta luego.